Música Bueno, ¿pa' dónde? Para la ciudad Pero ¿pa' dónde? Yo que no tengo ni putera ya Estoy despistado Aquí ¿Estás viendo esa? Aquí hay un vendedor Tira tu delante para que te suelte la cinemática a ti Y ve tu delante Ustedes que conocéis ya el juego, ¿yo no? Yo lo tengo desde anos Venga, dale tú, Silvia, dale Diga tu delante ¿Eh? Diga tu delante ¿Qué le tengo a cuenta yo por qué? Diga eso a los muertos en la puerta ¡Haciendo, mordes! Yo estaría lleno de muertos next to the goblins Si te lo hubieras más detrás Mi dueño es a este camp Dios te sorprende que te risques tu pedazas ¿Dónde? ¿Ataque? ¿Cuerpo a cuerpo? ¿Golpear? Yo te diría persuasión. La violencia no nos devolverá a la gente que nos perdió. ¿El que le doy a esto? Dime tú, dime tú, ¿confeja? Yo te diría el 4. ¿La 4? Se dice el 2 y yo digo el 4. Venga. Pero yo soy más pacífica que Zenny. Ah. 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 Aquí si tienes que vender, tienes algún vendedor. ¿Dónde? ¿Este nana no cae aquí? Bueno, pero yo no sé qué vender, Silvia. Lo que tenga respetido. Voy a vender todo lo que tenga respetido y ya está. Cuidado con vender lo que lleva a ser equipado, que es muy fácil. Hay un icono muy chiquitín. Sí, cuida, cuida con eso, Fran. A ver, coño, ¿ustedes me vayan aquí ya? Es que yo creo que no lo... no, yo no te veo. Maricarmen, ¿dónde está el icono? Es como un casquito pequeñito blanco, eso es lo que tienes equipado. Abajo a la izquierda. Vamos a ver. A mí me parece aquí vender acciones. Sí, pero es que puedes vender incluso lo que lleves equipado, entonces ten cuidado. No, yo voy a vender lo que tengo duplicado. Yo voy a vender rápidamente lo que tengo equipado, lo que tengo duplicado, y no me complico la vida. Todo lo que tengo duplicado... Lo que tenga un revolcito naranja, por ejemplo, no lo vendas, es importante. Es que no tiene nada de naranja. Sí, yo te estoy viendo, tienes cosas de naranja. Ay, pues yo no la veo aquí. Herramientas buenas, pues ya está. Mira, ahí tienes unos guantes buenos, esos no los vendas. Tienes unos guantes amarillitos, con un reborde amarillo, esos no los vendas. No. Eso lo que tienes que hacer es ponértelo. Guantes de poder. Sí, no, pero si yo no lo iba... Espera, ¿yo puedo coger lo suyo? Vamos a hacer una cosa, Fran. Salte de vender. Me lo vas a dar a mí y te voy a coger yo lo que sí se puede vender. No. Pero si ya lo he vendido todo. Pero bueno, ¿cómo vas a entrar tú por mí? Todo no, yo te estoy viendo cosas aquí que no tienes vendidas. Espera, salte. Me ha salido. Tienes unos guantes amarillos, equipatelos. Verdes, con un reborde amarillo. Si tú te vas a la derecha, a tu equipamiento, el uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sexto cuadradito, que hay como unos anillos. Justo encima son los guantes. Equipatelos. ¡Ay, coño! Espérate. ¡Ay, coño! ¡Coño! Los guantes. Aquí están los guantes. Aquí están los guantes. Guantes de poder. Equipar. Ya están equipados. Vale. Y yo creo que ya no tienes nada más. No. Tú ves, aquí tengo yo una llave que cogí antes que ponía llave grabada. Sí, bueno, pero eso no le... No. No, digo por si antes estabais buscando usted una llave. Y yo tengo esa que ven. Pero lo que has encontrado, no sé si será esa. Ni yo tampoco. Bueno, pues yo creo que aquí no tengo nada más que hacer, porque yo vendido... Espérate. Espera, espera, que te estoy cogiendo no te alejas de mí, que estoy cogiendo cosas que no te valen para nada y yo las vendo y ya está. ¿Cómo puedo venderlo yo por ti? Porque como yo sé lo que puede, se puede vender y lo que no. Se lo quita y ya está. Pues ya está. Ya está. Ya está, ¿no? Y bueno, comprar no le puedo comprar nada, ¿no? No, 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 no. ¿Eh? Comprar no le puedo comprar nada, ¿no? Ahora mira a ver si tiene algo bueno. Y si lo compras. Ah, este está comerciando contigo. Está con Fendi ahora mismo. ¿Eh? Está con Fendi. Ah, por ejemplo. No puedo yo. ¿Las dejas sin dinero? No. No, no. No, no. No, no. No, no. No puedo. Mientras que eso es tú. Pero vamos que lo están dejando sin dinero. No sé que lo voy a vender. Mucho menos que eso. Ah. Ya está, ahora es suficiente. Y voy como una puta mula. Compraré algo. Que yo no tengo oro Vamos a ver ¿Cómo no vas a tener oro? 180, no tengo oro Vamos a ver, triste no, dejo que saqueéis todos No lo saqueéis todos sola Lo que hay que hacer es juntar el oro de los tres Cojones Que este juego no tiene cada uno lo suyo Ahí no vale todo Tú te encargas de juntar el oro, Silvia Que yo no sé cómo se hace eso Lo voy a quitar a Sandy, que es una agonía Mira, ¿cuánto oro tienes? Tú lo cojo todo 427 tiene Sandy, que es que... Míralo Bueno, ahora, ¿y cuánto tengo yo? Tú ¿Yo cuánto tengo? Tú tienes 192 Tengo una mierda Ahora miraré a ver qué tiene Yo no estoy A ver si tiene algo bueno, Frank Que tenga una armadura para cada uno A ver si tiene algo Ahora lo miramos Mira las armaduras, pero no mires solo para ti Mira también para mí, para Frank Es que tela Ay, me parto, me parto A ver ¿Quién mire qué tiene por ahí? El juego me gusta, Silvia, no vayamos a... A mí el juego me gusta, claro que me gusta Lo que pasa es que no me echo todavía a la mierda de los turnos Pero porque es jodido al principio No me echo yo al rollo de los turnos El juego no tiene ninguna, Frank Pues ya está, tú, tú te encargas de eso Tú haz lo que tú veas ¿Y yo qué puedo llevar armaduras medias? Por lo que estoy viendo Pues me la pones a mí las medias A mí no me gusta ahí cargar A ver, tú, los magos no tenéis armadura directamente Entonces la armadura con la que yo empecé el juego ¿Dónde está metido? Eh, pero no es armadura, eh Si hay, yo te digo cuál es Es túnica Es túnica, eso es Hay túnica muy buena, eh Aquí da igual que vaya Pues esa túnica me gustaba a mí A ver No me gusta lo que tiene No me gusta lo que tiene A ver Esto es hasta que no descansa No vuelven a recuperar el oro Esa túnica es túnica Y la anillo Será capullo ¿Me deja, nos deja sin oro? ¿Qué te parece, Frank? Y ahora, porque mira Aquí estoy lleno de mierda aún Porque no puedo Pórtame tu oro Claro que te lo puedo quitar Es que no te lo he quitado Pero si hago así, te lo quito ¿Qué has dicho? ¿Me has quitado el oro? No, me has quitado algo ¿Qué te he visto? Algo me has quitado No sé qué me has quitado Pero me has quitado algo Sí, me has quitado algo ¿Qué te he visto? Frank, te ha quitado el oro Trae Se lo quito yo a Cerny ¿El qué? Ya está todo el oro junto Bueno, tú tienes todo el oro junto Ah, entonces me está algo de aquí Está todo el oro junto 794 de oro Pues compra, compra Silvia, ponte tú a comprar Lo has mandado al campamento ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha mandado el oro al campamento? Es un normal Es verdad, ¿eh? Bueno, no pasa nada No, es que no tiene nada bueno, Frank Para comprar Pues ya está, déjalo No tiene nada bueno Pues venga, déjalo Vamos a decir ¿Para dónde? Nada, este cuando A ver, cuando encontremos otro mercader Vendo toda la morra ya que tengo Que voy cargadísima Venga, ¿para dónde tiramos entonces? Guarda, Frank Vale, ya he guardado De todas maneras Yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿o qué? ¿Dónde está la ciudad? Diga, ven a la ciudad y ya está Y lo dejamos Está, está en la ciudad Es avanzar por aquí Hablar con la gente Con unos, con otros Esto es una ciudad A ver, es una mierda ciudad Claro No, pero cuando entramos ¿No te, no te subas un nivel? ¿Esto es la ciudad? ¿En serio que esto es la ciudad? Es un campamento Es un campamento Lo que te encuentras aquí En la ciudad te vas a cagar, Frank Cuando la veas Pero eso es muy adelante La ciudad es alucinante Pero Cada acto tiene su mapa Su ciudad Esto es un campamentillo Entonces lo suyo es seguir Con esta partida los que Vale, pues entonces Entonces, venga ¿Para dónde tiramos? ¿O qué hacemos? No, si es que nosotros Lo vamos a dejar Porque estamos cansados Porque hemos venido De Madrid hoy Ah, pues venga Ya está Lo que ustedes digáis Lo que ustedes digáis Lo dejan Pero mañana le damos Si queréis un rato Antes Si no sé Ya te digo Si hace buen día Nos gustaría salir con la bici Pero vamos Si no lo sé Si no te mandamos Si no te escribimos Si estamos antes Te escribimos por el grupo Bueno Si no estás por la play Te escribimos por el grupo Y ya está La play la puedo ya Oye, y esto Entonces seguro que Nuestro personaje Se queda guardado, ¿no? ¿Seguro? Ha guardado la partida Yo he guardado antes Pero tenía que haber guardado ahora, ¿no? Pero yo no entiendo Cómo Cómo nos Espérate Voy a hacer la prueba Es que no me Yo no me O bueno Mañana lo vemos Pues ya está Lo vemos mañana Yo voy a guardar De todas maneras Otra vez aquí Y ya no guardo más Yo guardo aquí Y ya está Y lo dejamos esto aquí Y ya está